La mañana de cada día renueva gráfica y escena fría al iniciar su vigésima tercera temporada Tras más de 7 años sin hacerse cambios en la gráfica y en la escenografía de la mañana de cada día Hoy 20 de junio de 2011 se dio el tan esperado y ansiado cambio ¡Gracias por ver el video!